Comunicado. La Oficina de los Registros Civiles de la Municipalidad Distrital de Chocope invita a la población que participaron en la campaña gratuita de trámite de DNI en el mes de noviembre, acercarse a recoger su DNI en la Oficina de Registros Civiles de la Municipalidad Distrital de Chocope, de lunes a viernes en el horario de 7 y 30 de la mañana a 2 y 30 del mediodía y de 1 y 30 a 4 y 45 de la tarde. Vecino de Chocope, es hora de recoger tu nuevo DNI y completar este proceso tan importante. Les pedimos que se acerquen a la Oficina de Registros Civil para recibir dicho documento. En esa campaña estamos comprometidos con la eficiencia y la satisfacción de nuestra comunidad.